La siguiente noticia está relacionada con el Banco de Crédito Agrícola de Cartago. Este banco que se cerró, es un banco del Estado, que junto con el Banco Anglo, hace muchos años, a principios del 90, en el gobierno de José María Figueres Olsen, ese banco lo cerraron, y a eso se sumaban también, se suman el Banco Nacional y el Banco Costa Rica. Eran cuatro bancos del Estado nacionales, más el Banco Internacional de Costa Rica, VIXA, esos son los bancos del Estado, y el Banco Popular, que es un ente público no estatal, es un banco que es como una especie de ornitorrinco, supuestamente pertenece a los trabajadores, el gobierno nombra a algunas personas en la Junta Directiva, etc. Pero el tema tiene que ver con Ban Crédito, tiene que ver con Ban Crédito. Yo era diputado del 2014 a 2018, cuando se empezó a hablar de que el Ban Crédito era un banco que estaba haciendo aguas por todo lado. En aquella época, yo le señalé al gobierno de Luis Guillermo Solís, decía, mire, vendamos el banco, hoy que vale algo, vendámoslo. Así tendríamos otro actor en el mercado financiero, el gobierno recogería alguna plata. Pero bueno, el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, más diputados del Partido de Liberación Nacional, en fin, los otros partidos, muy estatistas, muy enamorados de que el Estado participe en actividades económicas, en este caso, en la intermediación financiera, dijeron, no, 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 el banco, esos activos no se venden. Entonces, yo hice otra propuesta, fusionémoslo entonces con el Banco de Costa Rica, que se conviertan en una sola entidad y que el Banco de Costa Rica decida cuántas sucursales mantiene abiertas, etc., absorbe parte del personal, otro lo despide, etc., y administra los activos y pasivos de ese banco para que no se perdiera la cantidad de dinero que finalmente se perdió por la inacción del gobierno. El gobierno no tomó la decisión de fusionarlo, no quiso venderlo, él le metió plata buena de Hacienda, agarró Hacienda, y le metió plata al Ban Crédito, sabiendo que el banco estaba haciendo aguas por todo lado. Quiso hacer que el Banco de Costa Rica le metiera plata, el Banco de Costa Rica le dijo, en el pastel, no le metemos plata, porque la vamos a perder, tenemos que ser muy celosos con la plata de los ahorrantes. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís? Meterle la mano a Tesorería Nacional para meterle plata buena al Ban Crédito. Y pasó lo que tenía que pasar, y lo que iba a pasar, el banco quebró, y hubo que cerrarlo, y en lugar de sacarle plata, finalmente se perdió hacha, calabaza y miel. Nuevamente, es por ese dogmatismo, por ese enamoramiento con el Estado participando en la economía, en las actividades económicas, en este caso intermediación financiera. Por la inacción de esa época, ahora está, y por la decisión de haber metido mano a los dineros de Tesorería para meter dinero bueno en una entidad que estaba prácticamente quebrada, hoy el Ministerio Público ha tomado la decisión de iniciar un proceso penal en contra de Luis Guillermo Solís, expresidente, en contra de Elio Fallas, exministro de Hacienda, en contra de Sergio Alfaro, exministro de la Presidencia, con el propósito, y otras personas, creo que el Tesorero Nacional, o había otros funcionarios que están involucrados en este proceso penal que ya empezó después de una investigación de muchos años, la Fiscalía la acaba de interponer en contra de estos funcionarios. Entonces, veremos a ver en qué termina esto, pero sí, lamentablemente, el dogmatismo ideológico le está pasando facturas a Luis Guillermo Solís y a este grupo de personas que estuvieron al frente del Poder Ejecutivo y de estas entidades vinculadas con, en este caso, el Ministerio de Hacienda en ese periodo entre el 2014 y el 2018. ¡Gracias!